En el marco del proyecto de descongestionamiento de las cárceles, se realizó el primer juicio oral y público en el penal de mujeres del Buen Pastor. Tras 30 días de su audiencia preliminar y luego de permanecer dos años en el penal sin una sentencia fija, Fanny Jiménez, acusada por tenencia y comercialización de estupefacientes, logró definir su situación y se dictaminó una condena de cinco años de prisión. Cabe destacar que este tiempo de reclusión será descontado de los años que permaneció sin condena en el Buen Pastor. Para La Nación TV, soy Álvaro Rojas y sigan informados por www.lanacion.com.py